Seguramente voy a pedir el Uber para poder llegar a la terminal que nos va a llevar a nada más y nada menos que ¡León! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Yo me encuentro aquí en Guanajuato Centro y este es un video sumamente especial que ustedes me han pedido muchísimo porque en los comentarios de mis últimos videos en León y también en los videos aquí en Guanajuato me han dicho Katherine, ¿cuándo vas a probar las guacamayas? Así que hoy me alisté exclusivamente para irnos rumbo a León a probar las famosas guacamayas Así que aquí empezamos No las había mencionado, estoy acá en mi aposento en Guanajuato, este es el Hotel Antigua 13 Entonces me fascina, me encanta tanto que subí un super video a mi cuenta de Instagram aquí en esa hermosa alberca como le dicen ustedes para mi piscina Entonces vayan a mi cuenta de Instagram, chequeen el video y díganme qué tal Oigan, antes de ir por las guacamayas, acá está Gise Gise, casi no nos vemos, a ver, a ver, a ver, así, no, menos, vamos a mover ¡Adiós! Acá está Gise conmigo en el videoblog, como siempre ya ustedes saben Vamos rumbo a probar esas guacamayas, pero antes ¿Qué hora es, Gise? ¿Qué hora es? Es hora de desayunar No, ¿qué hora es? En serio Son las 2 de la tarde, son las 2 de la tarde y todavía no hemos desayunado Entonces antes de ir a las guacamayas vamos a ir por algo que comer aquí en Guanajuato Centro Acabamos de llegar al lugar de las tortas y Gise está como inspeccionando, no sé Gise, está inspeccionando que te la hagan a tu gusto Sí, porque no me gusta con vegetales, ¿sabes qué? Exacto Ya me ha pasado, que a veces en cuantín, sí, me hace daño Mentira, Gise tiene el estómago muy débil, ese es un estómago no mexicano Bueno gente, acaba de llegar, acaban de llegar nuestras tortas Gise hizo algo muy raro, pidió que la cortaran por la mitad, agarró la mitad mía y me dio una mitad de ella Pedí a Rachel y pedí luego pollo, entonces ella tiene que compartir, tiene que aprender a compartir Yo comparto, pero también como mucho, vamos a empezar pues Bueno mis amores, ya acabamos de comer, ahora sí estamos, ahora sí hay fuerza, ¿verdad? Hay fuerza y voluntad para viajar hasta León, pero como les mencionamos hace poco, estamos acá en Guanajuato Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un Uber ¿Un Uber? ¿Estás loca? A la terminal, no tenemos que ir a una terminal de buses Sí, sí, vamos a ir a un Uber y luego en la terminal agarramos un Uber Y supuestamente una señora, sí, bueno, un Uber le sale, qué sé yo, 600 pesos Y yo dije, ¿30 dólares? ¿Quién qué? Me vio cara de hello Me vio cara como de... ¿A quién estás saludando? De ricocha El señor que se estaba riendo de nosotras y estaba muy reído con nosotras Ok, bueno gente, vamos a buscar el primero que todo, el Jardín Central No sé por qué, pero Gise dijo que vamos a ir a la Jardín Central Y luego eso seguramente va a pedir el Uber para poder llegar a la terminal Que nos va a llevar a nada más y nada menos que... ¡León! Oigan, miren lo que hay acá Se van a casar ¡Dios! Ahí está Gise maravillada Porque está seguramente esperando su boda Pero wow, qué belleza La verdad, esta iglesia es súper hermosa Y utilizarla para un matrimonio pues todavía es genial Oye Gise, cuéntame algo ¿Por qué tanta ilusión al ver a la chica con el vestido de bodas? No sé, yo no sé Yo creo que yo me veo así casadita con Cresti va así largo Sí, ya te vi Yo de hecho quiero que ustedes aquí abajo en la cajilla En los comentarios Si están disponibles, por favor, para mi amiga Comente porque necesita alguien para casarse Necesito la green card mexicana Finalmente dime a dónde me estás llevando Porque creo, creo, tengo la percepción de que estás perdida No estoy perdida Vamos a caminar al final como del centro Llegamos como al mercado de Hidalgo Y más adelante hay como estaciones de autobuses Entonces no sé, ahí podríamos agarrar el Uber o el bus fácilmente Realmente no tengo idea de dónde Gise sacó la teoría esa De que el Uber o el bus o lo que sea Yo la voy a seguir Si ella falla en esto, pues yo tomaré el control, ¿ok? Yo tomaré el control Eso no puede pasar Miren que tengo aquí, gente El grandioso mercado de Hidalgo Oigan, quiero decirles que voy a subir un video en el mercado de Hidalgo Que ya lo grabé Me encantó muchísimo Pero lo voy a subir en dos días Así que por favor estén pendientes Mañana va a haber un video diferente Y el día siguiente mañana va a haber un video en el mercado de Hidalgo Así que no se lo pierda Y se dice que aquí nos vamos El día ni siquiera ha mirado la dirección de ese bus Así que no sé Vamos a ver si es aquí o no Al parecer sí Yo le voy a seguir la corriente No tengo idea Pero bueno Págame ¿Cuánto hay que pagar? 8 ¿Pájate mi o no más atención? No, no tengo cambio ¿Pero tú quieres ver? ¿Por qué me hacen montarme en autobús en dinero? Porque me quieren montar en Google Para ver qué sopa ¿Cómo es? Sí, porque según tú O sea, según lo que yo pensé Nos íbamos a ir en Uber Y de repente estoy aquí en un autobús Te engañé Pero qué cool Me gusta Vamos a experimentar Bueno gente Permítanme anunciarles Que oficialmente llegamos Y se está pidiendo allí Los boletos rumbo a Leon O sea Este viaje es exclusivo Para probar las benditas guacamayas Es tanto así Lo que ustedes han escrito en los comentarios Los que nos han dicho Los que nos han recomendado Vayan a Leon Por favor A probar las guacamayas Entonces nada Estoy súper contenta ¿Cómo estás? Acá va acá Encontrarme a una amiguita ¿Cómo te llamas? Luis ¿Estás asustado Luis? No tiembla ¿Por qué tiembla? No, tranquilo No pasa nada No, no, no Oigan De verdad que Se fue al bus Deja relajo Al bus Allí dice ¿Por qué me asustas así? Me acabo de decir Que se fue al bus Y resulta que es este No puede ser Ya se puede cruzar Let's go Amigos y amigos Les voy a anunciar Que acabamos de llegar A Leon Sin embargo Y se venía muy dormida En el bus Y pues simplemente No se dio cuenta Y se bajó en la parada Que no era Ahora estamos aquí Y estamos a casi una hora Del lugar al que tenemos que llegar Entonces bueno Vamos a pasar a una tienda Rapidito A ver si podemos Comprar algunas cosas Mientras llegamos A nuestro destino final ¿Qué vas a comprar finalmente? Oye Viene a hacer Window Shopping No, vamos a comprar El destino de baño Pero que no hay Yo creo que no es de temporada Acá llega nuestro Uber Para reivindicarnos En la vida Ya que pues Esta señorita Se quedó dormida Y no queda de otra Que bueno Tomar un Uber Para ver Hacia dónde nos lleva O hacia dónde nos deja Un lugar que por lo menos Conozcamos Hola Hola ¿Usted sabe dónde podemos encontrar Las famosas guacamayas? Sí En el parque Hidalgo ¿Y qué tan ricas son esas guacamayas? Están Bueno Para uno de mexicano Están muy ricas Pero están muy picosas ¿Muy picosas? Sí Muy picosas Ahora sí gente Aquí estamos Gise Te ves súper Te ves súper Bonita en la toma Gracias De verdad Es un color bien cool Bueno ya llegamos aquí Estamos justo en la zona piel ¿Verdad? Sí Estamos listos Estamos listos Ya yo sabía dónde estaba Porque León es lo mío León es lo... Yo creo que yo también sabía Donde estaba Pero tenía que... Siempre supongo Lo único que... Aquí es un fogaje Un calor Que bueno En verdad No podía caminar Tenía que recordarlo Ya recordé todo León Acá vamos a llegar aquí A un puestito Porque antes de ir Por nuestra guacamaya Pues lo primero que vamos a hacer Es probar Obviamente el emblemático Caldo de oso No se pueden ir a León Sin probar caldo de oso De hecho estábamos buscando Caldo de oso En Guanajuato Centro Pero jamás lo encontramos Y aquí acabamos de parar En un puestito Ya lo están preparando Hay una cosa que no sabía Y era que uno puede Como que elegir Que llevaba Entonces hoy estábamos Como confundidos Dicó Que le ponemos Que no le ponemos Pero bueno Vamos por nuestro Caldo de oso Nuestro grandioso Caldo de oso Nuestro grandioso Caldo de oso Esta vez es diferente Porque tiene Picante ¿Verdad? Sí La última vez que lo probamos No tenía picante Entonces Tal vez va a ser algo Muy nuevo En verdad Para mí Ay pica Pero Es la gloria De verdad Acá vamos a llegar A un lugar Aquí en la zona piel En donde Venden guacamayas Al parecer Vinimos un poquito tarde Y no había muchos puestos En la calle Entonces vinimos a este sitio Preguntamos ¿Ey, tiene guacamayas? Dicen que sí Así que ya las pedimos Vamos a probarla Vamos a ver Qué tal Vamos a hacer Una cata Profesional De guacamayas De león Yo con nuestra guacamaya Y estoy muy contenta Ya finalmente La voy a probar Solamente pedimos Una por el momento Porque es enorme Y ustedes ya vieron Que acabamos de comer Entonces básicamente Vamos a ver A que no sabe Tiene chicharrón adentro Eso me parece un poco extraño Pero vamos a probarla Supongo que se le pone La salsa roja ¿No? Vamos Lo que vamos a hacer Es que vamos a picar Lo que vemos aquí Es que trae aguacate Y chicharrón Así como seco Ahora están pidiendo Guacamayas también Se me abuelo la boca Y dice De verdad que sí Sí, se me acabo de abuelo Y si no lo llevan No importa Acá se lo ponemos ¿Sí o no? Sí Se me va a destrozar La mía Tres, dos, uno Bueno, bueno Y yo te lo ponemos Ahí yo voy contigo Ya, ya, ya Yo le voy a poner Algo que pete La combinación de sabores Es algo no común Porque nosotras simplemente No sé Nos quedamos acostumbrados Me parece Esplendorosa Me encantó Creo que valió la pena El viaje Hasta acá Qué vaina tan Buena Bueno, mis amores Esas fueron las famosas Guacamayas De acá De León La verdad no me esperaba Que supieran tan cool Me gustaron muchísimo De hecho La combinación del chicharrón Con el pan Para nosotros Es algo Un poquito extraño Entonces Nos quedamos Al principio Como que Wow ¿Cómo vas a ver esto? Pero una vez Las pruebas Quedas enamorada Yo estoy segura Que va a volver a León Para probar otras Guacamayas Pero la verdad Buenísimas Las primeras que probé En verdad Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Por favor Compártanlo con sus amigos Esto es León La tierra De las guacamayas Deliciosas Yo soy Catherine Boys Espero que les haya encantado Este video Compártanlo Dele me gusta Y por favor suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y por favor suscríbete al canal